Es que el pico máximo, el acme de la curva, sea menor, se reduce la altura de las curvas, esto lo que quiere decir es que la cantidad de personas enfermas por día sea menor. Y esto es extremadamente importante porque, como hemos venido comentando, en la fase 3 de esta y otras pandemias semejantes puede existir el riesgo de que se rebase la capacidad instalada o adaptada de un sistema de salud y entonces no haya espacio suficiente para atender a todos los enfermos, entonces este es un primer objetivo. El segundo objetivo, que lo pueden notar al comparar las curvas, es que se desplace en el tiempo el momento máximo de la epidemia, es decir, el momento de mayor intensidad de transmisión, de mayor frecuencia de los casos diarios. Y lo pueden ver ahí porque en la curva anaranjada es más temprano el momento cumbre de la epidemia, en cambio en la curva verde ocurre en una fecha posterior. La ventaja de esto es que cuando se está en el proceso de reconversión hospitalaria y de reorganización de los servicios para cumplir sus funciones en condiciones extraordinarias, entonces se puede terminar ese proceso en los tiempos adecuados antes que llegue el momento de máxima intensidad de la demanda de servicios de salud. Y un tercer objetivo que se cumple con estas medidas de mitigación comunitaria son la reducción del número total de casos durante un primero o segundo o tercer ciclo epidémico y también la reducción de la mortalidad, porque existe la oportunidad de no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás y entonces atenderlos a todas y todos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!